Comprometimos que en el segundo semestre la inflación iba a bajar drásticamente y bajó 8,9% que ha anualizado la inflación menor desde el 2008. Y este año va a bajar un poco más, y así sucesivamente, como va a ir bajando el déficit fiscal. Y ustedes, aquellos que tienen déficit fiscal, tienen que ir bajándolo, y no sólo bajando el déficit fiscal, sino transformar el déficit fiscal en superávit para la inversión. Porque un tiempo podemos nosotros, la provincia, con también sus esfuerzos, ambos con los esfuerzos, porque ambos tenemos déficit también. Pero en el mediano plazo, ustedes tienen que tener una capacidad propia de resolver los problemas de su comunidad. No pueden estar todo el tiempo yendo a La Plata o tocando el timbre en alguna repartición nacional para conseguir obras menores. De eso se tiene que hacer cargo cada municipio, cada intendente, que es el que sabe cuál es la obra que necesita. Y no pueden estar perdiendo tiempo, diría, convencer a un funcionario de la provincia o de la nación de la importancia de un desagüe. El desagüe lo tiene que poder hacer el intendente. Pero para eso, para muchos de ustedes, significa un camino de mucha batalla. No es lindo. Porque aquellos que afectás, te rodean la oficina, el municipio, te vuelven loco. Y los que te votaron están laburando, porque tienen que llegar a fin de mes y no te pueden estar llorando todos los días. Ya te votaron y te dicen, bueno, flaco, te voté porque parecía que tenías lo que hay que tener y lo que hay que poner sobre la mesa para arreglar este tema. No me vengas a llorar. Hacete cargo. Y da la batalla. Y si damos la batalla, la gente va a seguir acompañando. Lo peor que nos puede pasar es perder el apoyo de la gente porque no dimos las batallas del cambio que habíamos comprometido. Eso es lo que no nos van a perdonar.